Y en más noticias, cinco presuntos terroristas murieron al enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad en la comunidad Trinidad Galvez del cantón Cutumayo, jurisdicción de Apastepeque, San Vicente. De acuerdo al reporte oficial, cuatro agentes patrullaban la zona cuando se encontraron a los criminales que respondieron con disparos tras el enfrentamiento. Cuatro delincuentes murieron en el cerro y otros más quedó aproximadamente a medio kilómetro de la primera escena.